En una época de incertidumbre y complejidad como la actual, la confianza es el elemento diferencial que permite a las empresas ser más eficientes y mejorar su cuenta de resultados. Esta fue una reflexión del experto José María Gasaya en un taller de DIRCO en Castilla y León, donde también identificó otros comportamientos que inspiran confianza, como por ejemplo la competencia profesional que debe de ser excelente, la conciencia y el respeto al otro y la claridad como sinónimo de verdad. El cumplimiento de la palabra, la coherencia de nuestros actos y la consistencia de nuestros comportamientos vinculados con valores fueron otro de los aspectos relacionados con la confianza. Sin olvidarnos, por supuesto, del coraje, la valentía para ser nosotros mismos sin miedo a las críticas. Gracias. 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 Gracias.